Argentina en Noticias Las empresas del sector alimentario confían en sostener el crecimiento durante el año próximo. Sus principales referentes afirmaron que el panorama se presenta muy positivo y que lograrán compensar los mayores costos con manufacturas de alta calidad para mercados de mayor exigencia. En términos generales sostienen que durante el 2012 se mantendrán los niveles de crecimiento en la producción del sector que para este año promedia el 28%. Cristina Fernández se reunió con su par de Brasil, Dilma Rousseff. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, mantuvo esta mañana la segunda reunión bilateral prevista en su agenda, en este caso con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en el Hotel Eurobuilding, en la zona periférica de la ciudad de Caracas. La reunión fue con agenda abierta, tal como confirmó el canciller argentino, Héctor Timerman, y sirvió para que ambas mandatarias realizaran un repaso en torno de los temas más importantes de la relación bilateral entre Argentina y Brasil. Al término del encuentro, que se extendió por aproximadamente una hora, la presidenta Cristina Fernández se trasladó hasta el Teatro Teresa Carreño, en el centro de la ciudad de Caracas, donde tuvo lugar la ceremonia inaugural de la Cumbre Latinoamericana, que estuvo encabezada por el presidente de Venezuela, comandante Hugo Chávez Frías. Las netbooks permitieron achicar la brecha educativa y aumentar la matrícula escolar. Es la evaluación realizada desde el Ministerio de Educación de la Nación, a poco más de un año del lanzamiento del programa Conectar Igualdad. Para la cartera educativa, este plan permitió reafirmar el valor de la recuperación del Estado y de la escuela pública como herramientas de inclusión social. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar